Esta vida es estupenda Y verás, todos los problemas desaparecerán Hey, esta vida y este cielo son aquí para nosotros Dominareíamos con los ojos chiusos Dominareíamos a piedi nudos Oh, 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 cuánta vida c'è Oh, 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 cuánta luce c'è Oh, 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 mientras el ritmo va, mientras el ritmo va, l'orizontella, l'orizontella, el ritmo que va todo bien Cambia direzione el vento en cada pequeño momento, nascosto tra las rigas de lo que siento, es todo el mundo y si piensas, no quiero más pararme a perder tiempo Lo immergo en medio a este instante, gigante, y lo protego como si fuese un diamante, mientras stringo entre las manos esta vida preciosa, descendo un velo de luz que transforma cada cosa Quanta emoción, yo siento mientras se pone el sol, bajo un cielo enorme aquí, solo puedo ser feliz Ahora sí, es hora de empezar a vivir, paso a paso en este mundo estoy con mi alma libre, voy Hey, esta vida es estupenda, vamos a bailar, y verás, todos los problemas desaparecerán Hey, esta vida, esto ya lo sonó aquí per noi, halleremo ad occhi chiusi, halleremo a piedi nudi Oh, 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 quanta vita c'è, oh, 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 quanta luce c'è, oh, 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 quanta luce c'è Y mi que va a todo ver